Los grandes propietarios han dirigido históricamente al país de forma directa o indirecta en función de sus actividades económicas. En 1989, un miembro de la clase propietaria tomó el control del Ejecutivo y lo puso al servicio de una acumulación capitalista sin freno. Las privatizaciones fueron la expresión de una política claramente oligárquica. Bajo la idea de dirigir el país como se dirigen las empresas, se excluyó a la clase trabajadora del control estatal y se legisló y gobernó en su contra. Tan hegemónico es el discurso empresarial en la vida pública que para el gobierno de izquierda la gran empresa es intocable. La inversión privada es un bello signo de oro y antiguos revolucionarios incursionan como empresarios capitalistas sin rubor en una sociedad altamente desigual. En estos días circulan como presidenciables miembros de familias privilegiadas. Un par de apellidos aparecen en la lista de financistas de ARENA, gran privatizador y promotor de exenciones fiscales al gran capital. Otro aspirante suena en un FMLN definido como socialista únicamente en el papel. ¿Pertenecer a una clase social significa gobernar para ella? No necesariamente, pero una ruptura implicaría alterar las relaciones de poder entre capital y trabajo, desacralizar la gran propiedad, poner impuestos a las ganancias, al patrimonio y a las herencias millonarias, transferir el control de medios de producción estratégicos a trabajadores, comunidades y el Estado, fortalecer las empresas públicas, eliminar privilegios fiscales de los más ricos y por qué no hacer una crítica radical al capitalismo en los tiempos en que ocho magnates poseen tanta riqueza como la mitad de la humanidad más pobre y las ganancias privadas están por encima del medio ambiente, la paz y la dignidad humana. Gracias por ver el video.